Ejemplares, solo está afuera Mar de Trébol, número 3 en el paño. Último candidato en ambas bancas, Mar de Trébol. Cuadrando ya, va a montar ahora su guinete, el aprendiz Berenchi Ortiz. Montó Berenchi. Preparados para la salida. 1.200 metros, la distancia, primer evento de la tarde. Listos. En movimiento ahí, la Yoconda se echa hacia adelante un poco. Trabajando el palafrenero. Listo, sí, están en competencia. En competencia. Los participantes atacando adentro. El patrón pasa a dominar Mar de Trébol. Afuera para el segundo lugar, la Yoconda. Corre en el tercero, imponente está a cuarto. La quinta y última posición para la Intensa. Pasan el poste de los 900 metros. El patrón domina por dos cuerpos. Afuera, Mar de Trébol para la segunda posición. A medio cuerpo adentro, la Yoconda en el tercero. A tres cuerpos y medio, imponente en el cuarto lugar. Y a cinco cuerpos, sigue último la Intensa. Sigue dominando el patrón. Ventana de dos cuerpos y medio. La Yoconda ahora pasa a ocupar el segundo lugar. Mar de Trébol para el tercero. A cuatro cuerpos, imponente, corre en el cuarto puesto. La Intensa a seis, sigue en el último lugar. Están entrando a la recta final. Y el patrón sigue dominando. Cuatro cuerpos, su ventaja. La Yoconda para la segunda posición, imponente. Se coloca en el tercero. Para el cuarto lugar continúa Mar de Trébol. El patrón en los últimos 150 metros. Sigue dominando cuatro cuerpos y medio, su ventaja. La Yoconda adentro. Ahora para la segunda posición, imponente en el tercero. El patrón sigue al frente, la Yoconda adelanta adentro. El patrón por cabeza, ataca la Yoconda. La llegada cerrada para la primera posición. Adentro la Yoconda y afuera el patrón. Bueno, señores, el one-two del establo Lígalo aquí en este primer evento. Haciendo acto de presencia en las primeras posiciones. Aquí en pantalla el patrón. El entrenado de Leonel Alejandro Carrero. Y en la silla el imparable Carlos de León. Como siempre, dando gracias a Dios luego de cruzar la meta. Y adentro la Yoconda también del Lígalo. Albert Arias en los entrenamientos. Y el humilde Jimmy Jiménez en la silla. Parece que el patrón se sostuvo. El número uno. En la banca de primera, cinco en dos. Como el segundo candidato en el caso de la Yoconda. Esta, número cuatro, cerró como la tercera opción. En breve, el orden extraoficial en pantalla. Aún no aparece. Ya está colocado el orden extraoficial con el patrón. En la primera posición. Segundo, el cuatro. La Yoconda. Tercero, el seis. Imponente. La cuarta posición para el número tres. Mar de Trébol. Que se mantuvo batallando ahí. Entre la segunda y tercera posición. Último para el cinco. La Intensa. El patrón. Todo el camino.